Estamos haciendo este pequeño video de introducción a lo que es nuestro biotopo. La intención es mostrar los paisajes que se forman por los habitantes del mismo. Tenemos como habitantes a peces espada, morfología silvestre, ya que la mayoría ya ha nacido en este biotopo. Otro de los habitantes es el caracol manzano. Él lo podemos observar con sus característicos movimientos lentos. Tenemos también planta elodea, diferentes troncos y raíces. De igual manera tenemos piedras de río y de cantera. Y estamos manejando lo que es un sustrato de Xochimilco. Podemos nosotros ver que este ecosistema, los peces son alimentados por las plantas. Observamos que son bastante devoradores de las plantas, pero también los estamos alimentando con pellets. Es una alimentación complementaria. Prácticamente en esta serie de videos lo que vamos a presentar son tomas cerradas con la intención de que se aprecien los detalles de los paisajes que se forman. Por ejemplo, los detalles del sustrato, que se forman pequeñas piedritas. Estas mismas piedritas, pues en algunos videos podemos observar cómo se van moviendo. Los troncos llegan a formar parte del ecosistema, formando puentes o refugios para los peces. He observado que a muchos les gusta estar debajo de estos troncos. En la corriente que nosotros vemos en algunos videos también, podemos observar que en esta misma corriente hay pequeñas partículas que están recorriendo todo lo que es nuestro biotopo. Observamos que el sustrato se modifica con el movimiento de los peces. Con la corriente que forma el movimiento de los peces, el sustrato constantemente se está modificando. En algunos casos podemos observar cómo este mismo sustrato por ese movimiento entierra los troncos y entierra las piedras. Esta manera de que están enterradas, pues es prácticamente de manera natural de acuerdo al ecosistema. El sustrato también forma desniveles. De repente podemos observar que hay una especie de hendiduras o cazuelas que igualmente se forman de manera natural con este movimiento. En lo que se refiere al caracol manzano, podemos observar que en su desplazamiento, en el mismo sustrato, deja una huella, deja una línea que se puede apreciar fácilmente. Las hojas también de lodea que están sueltos, también se ve cómo van girando, cómo se van moviendo. Algo importante que también hemos observado es que los peces pequeños que ya han nacido aquí, ellos ya no muestran tanto temor cuando se acerca uno a tomar el video con la cámara. Algunos de ellos hasta se acercan. No así los peces grandes o los peces medianos, ellos todavía tienen el temor a acercarse. Entonces, prácticamente es el temor a los seres humanos. Bueno, espero que disfruten este tipo de videos que vamos a hacer, y repito, van a ser en tomas cerradas con la intención de que se aprecien los detalles de estas mismas tomas, que se aprecien los detalles del sustrato, de la manera en que se modifica, que se aprecien los detalles de los troncos, las vetas que tienen los troncos y cómo en algunos casos se puede apreciar, cómo están enterrados de manera natural. Bueno, espero disfruten este tipo de videos. Vamos a mostrar diferentes posiciones o diferentes ángulos de lo que es nuestro biotopo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!